Bueno, lo continuamos con una queja aquí de nuestro invitado, Nacine M. Se queja de que no está la chica, dice, ¿dónde está Silvia? No, Silvia tenía compromisos hoy, así que lo vamos a invitar de nuevo para que Silvia... Es un buen motivo, ¿no? Sí, que sea un pretexto para invitarlo a Nacine M. Perdón, así, teníamos muchas preguntas, le decíamos. A ver, Arroyo, Tribillo y Paredes, ¿corren la misma suerte de la DIN? Es decir, Paredes tiene contrato por el año que viene también. Es decir, ¿serán prestados otros equipos? Sí, Paredes va a ser prestado. Ladine es lo propio, va a ser prestado. Ya. Con Tribillo estamos llegando, tratando de llegar a un acuerdo para rescindir o prestarle a otro club. Y el Chico Arroyo, vamos a ver qué club se interesa en él y sí podemos hacer una transferencia. A ver, MLE quedó campeón en la SU-19. Buen trabajo que están haciendo ustedes, me parece espectacular lo de Pizarro. Pero no todos pueden ascender, ahí está Brian, está Marco Caicedo y tal. Con los jugadores que no pueden actuar en el primer plantel se los va a prestar, digo, hay un Atlético Audaz que recién acaba de ascender, ¿qué se va a hacer con ese activo del MLE? Todos los jugadores que no entran en la categoría sub-máxima que se dé y que por obvias razones quedan fuera de actividad porque van a pasar de la edad permitida y que no tienen cabida en el primer equipo de MLE van a ser prestados todos. Se van a dar todas las facilidades para colocarlos en clubes como Manta, Liga de Porto Viejo, Macarado, Atlético Audaz, Rocafuerte, el club que se interesa. Pero sin perder MLE los derechos. No, no, son jugadores que MLE tiene sus derechos deportivos y federativos y los vamos a prestar sin cargo. Porque ahora hay esa traición de la famosa ley Bosman y no se dan cuenta los equipos. ¿En qué momento apareció un empresario y se lo llevó? Así es. Eso está sucediendo. Se viene... A ver, es evidente que usted tiene un nombre muy bien trazado en el fútbol, desde el año 93 lo que hizo por el MLE, sacándolo campeón, construyó un estadio de la nada. No es lo mismo que Nacine me golpeó una puerta que la golpee Pepito Pérez, y es decir, los sponsors abren las puertas de par en par porque usted ahorita está vendiendo algo que va a ser el MLE, pero el nombre suyo lo avala. ¿Qué hay respecto a captar socios para el clubes por MLE? Se habla de un mundo azul que se viene. Bueno, la agencia de publicidad que maneja todo el mercadeo del MLE, el CRE ha desarrollado un novedoso programa llamado Mundo Azul, que está al mando del señor Rafael Guevara, y ha sido aprobado por la institución para continuar adelante. Estimamos poder contar con un numeroso grupo de socios dentro del primer semestre del año 2009. Como la tarjeta azul que tenía antes, el carnet azul. Sí, digamos que el carnet azul era un principio comparado a lo que hoy se está desarrollando, bastante primitivo en aquel entonces, 15 años después o 17 años después, la tecnología y los conceptos de mercadeo y captación de socios variaron notablemente, y este programa Mundo Azul contiene esa serie de desarrollo. ¿A cuántos socios quisieran llegar? Bueno, yo preferiría que ese tipo de preguntas la hicieran directamente a la agencia de publicidad. Porque con el carnet azul por primera vez en MLE fue local. Bueno, ese carnet azul, bueno, había el... Tenía el privilegio de poder comprar la entrada en el campo. Fue una cosa muy novedosa, estábamos prácticamente recién construido el estadio, había mucho fervor en el hincha de MLE, sacamos el carnet azul eléctrico y el carnet plata, digamos. El uno servía para tener prioridad en la entrada general, el otro servía para tener prioridad en la entrada tribuna. Y a los 15 días tuvimos que suspender la promoción del carnet azul porque 20.000 carnets se evaporaron. Y bueno, cayó en manos de la hinchada de la MLE toda la carnetización. Bueno, fue materia de un gran problema en un clásico en el que solamente la hinchada de la MLE entró al estadio, motivo por el cual el siguiente año la federación reglamentó que el equipo visitante debía tener un espacio o al menos un 15 o 20% de la posentaduría de un estadio para el equipo visitante. Y esto se dio porque un clásico en el capo, él solamente hubieron hinchas del MLE y bueno, hubo reclamaciones de la dirigencia del equipo contra ella. Sí, y en base a eso, mi pregunta era, bien, esto de los hermanos de barrio, creo que con el tiempo es algo relativo, son rivales y seguirán siendo rivales toda una vida. Barcelona y el MLE es un gusto bonito, especial, que le da a los clásicos del astillero. Pero de todas maneras, en aras de la buena vecindad, ¿qué tal? ¿Cómo son las relaciones con la actual dirigencia del Barcelona Sporting Club? Cordiales, como todos los seres humanos las tenemos. Yo tengo buena relación. Tuvimos una parrillada en mi casa, maravillosa. Una parrillada en su casa, sí. Ah, esta no sabía yo. Estuvieron en Barcelona y no pretendíamos que... O sea, esta vez estará muy lejos de aquellos días previos con los clásicos, como por ejemplo el economista Rodriero, juega limpio Ferdinand, juega limpio Ferdinand. La cosa era seria ahí entre los... Nada de eso, mucha armonía va a haber ahí. Bueno, la armonía de las relaciones entre los dirigentes nos resta la determinación de los hombres de Melec de enfrentar con todo el vigor necesario a su rival de turno y si este es Barcelona, lo va a hacer sin contemplación. Nasi, para la hinchada, para el mundo de Melecisti y también para los rivales, ¿cuáles son los puestos de extranjeros que ustedes manejan aparte del ya conocido del forward que va veniendo? Bueno, el profesor Perrone pidió, como lo dijo hace un momento, John Hidrogo, un acompañante para el punta, un hombre que juegue por afuera, que acompaña al 9, que flote detrás de él, bueno, alguien que juegue más suelto y un enganche. Y la cuarta cuota foránea, estamos pensando en la posición que finalmente será porque una contratación que teníamos en mente se nos cayó, así que vamos a ver que el cuarto cupo extranjero que será igual tomado decisión este año, ¿dónde será? Más los nacionales, ¿ah? Más los nacionales, todavía falta. Esa cuarta cuota va a estar a la expectativa de lo que pasa con las fichajes nacionales. Claro, y los nacionalizados que también llenan plantel. Bueno, gracias por su atención a la aficionada de Melecista, lo invitamos porque realmente de aquí vamos a sacar una serie de congesturas fuera de pantalla que las estaremos desarrollando en posteriores programas. Tengan ustedes una gran noche.